Los desacatos a las decisiones del Tribunal Constitucional y la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Con el doctor Jorge Suberoiza, expresidente de la Suprema, tratamos este delicado caso. Severo Rivera tiene a Gamal Michelén, que es el viceministro de Cultura a propósito de la Bienal y de la Feria Internacional del Libro. No se pierda todo esto. Sábado a las 7 de la mañana por acá por Color Visión. ¡Gracias!